mostralo para el otro lado esta foto a puro rock and roll y con la presencia estelar de Luis Joque continuamos con uno de los primeros episodios de este podcast colino del hipódromo de San Isidro tremendo Luisito está ojeando las fotos inéditas estos personajes que hay acá poné los videos están todos los que tienen que estar realmente emotivos la premiación la gente saltando fue bárbaro como sucedió Luis y lo habíamos anticipado habíamos dicho que íbamos a competir por el primer puesto en un momento en Sunchales hablamos de esto estaba en nuestras cabezas pero fue como que lo ventilamos al público si tal cual y era un desafío porque no se sabía si nos aceptaban si llegábamos si esto si lo otro si nos aceptaban claro y nosotros ya pensábamos en ganar claro y había jugadores y había jugadores duros siempre hay jugadores duros acá porque viene gente de todo el país sacan autos aparecen autos históricos en todos lados viene gente a competir del exterior muchos extranjeros muchos extranjeros esto es muy reñido y gracias a Dios hay una comisión directiva en el club organizador que valora mucho a los vehículos que tienen historia en el automovilismo argentino claro porque vos podés restaurar un auto de calle es uno más este auto como tantos otros tiene historia hay algo que no lo podés rehacer sucedió hace décadas muy especial y ahí están y hay algunos personajes muy divertidos que algún día los tendríamos que sumar acá para que ganan su intercambio aparte gente que enriquece mucho todo el ambiente que son fanáticos de los monopostos motor delantero claro es más mucho más que nosotros probablemente totalmente no hablan de otro tema conoces todo saben la tuerca y estas personas que cuando vieron el auto ya algo se habían enterado cuando empezaron a ver los videos y todo lo que se estaba generando es un chalet y cuando planteamos el tema bueno ya teníamos la puerta entreabierta así que todas nuestras promociones preocupantes se corrieron de lado y bueno entramos bien haciendo pata ancha el auto vuelve con el primer premio que me parece que es hiper merecido y bueno la alegría de todos los tipos que han laburado acá no se puede explicar hasta las lágrimas hasta las lágrimas es emocionante y el Pian número 11 se enfrentó en el podio nuevamente con el Volpi que piloteara Juan Manuel Fangio claro claro se habían encontrado parece es increíble fue una casualidad pero parece algo ¿no? che la foto la foto estaban los dos a la par antes de subir al escenario terrible subió primero el Volpi que tuvo el segundo puesto estaba el Berta LR atrás terrible terrible hay un par de fotos que son real que de acá a la distancia de acá a unos años van a ser inéditas no van a ser inéditas yo en un momento cuando vi los dos autos uno al lado del otro y el otro atrás dije no esto es una película pero no pasó acá pasó en Autoclásica pasó en San Isidro este y bueno la gente de Sunchial es increíble hay que pensar algo para el año que viene si tal cual tal cual los que vinieron lo vivieron de una manera que es difícil de contársela a los que no estuvieron acá en el hipódromo este fin de semana tal cual tal cual le mandamos salud a Bepi es difícil el Bepi vino y se fue me tiró el auto acá no lo pudimos arrancar en su momento salió corriendo que se tenía que ir a buscar un cobra no se que bueno viste que el Bepi es terrible es así es así él hace su parte hace su parte así que bueno pero fue realmente fantástico un día memorable difícil de repetir muy difícil pero bueno hay grandes imágenes que las vamos a ir compartiendo en las próximas semanas hoy es un día de colección como dirían nuestros amigos los bowling que estuvieron de paso visitados que estuvieron acá viviendo todo esto minuto a minuto y bueno creo que el mayor orgullo es para las ciudades sociales que empujaron esto desde todos sus rincones y que bueno nada es emocionante poder estar acá disfrutando esto y contar con este auto en el espacio americano para nosotros es realmente un hito en la historia porque hemos tenido autos importantes pero ninguno como este che y un lugar de un espacio de autos americanos con más de 40 autos más de 40 autos con Club Mustang una locura explotado la historia de la F100 que me encantó una locura desde la Forá hasta la F100 Hibri de Alariat vienen las chatas las chatas hemos traído un montón de productos para equipar las chatas la gente de Argentina y de países limítrofes enloquecida con las chatas es lo que se viene nosotros ahí con los motores con los coyotes con las suspensiones con todo acompañando esa locura genial que es tunear tu vehículo antiguo mejorarlo lograr que tenga performance como un vehículo nuevo o por lo menos arrimarse un poco bueno nada esta locura genial que a nosotros nos mantiene vivos y a su vez nos da de comer nosotros vivimos de esto hace tiempo así que genial genial tal cual vivimos de esto y siempre enfocados en lograr un producto de calidad para el usuario totalmente enfocados en el éxito del cliente soluciones para el tallerista acá lo que se está ofreciendo todo lo que hay acá exhibido es para que el tallerista que no tiene un torno que no puede fabricar una pieza deje de renegar y logre un producto final muy bueno así que nada allá vamos Luis Autoclásica 2022 hasta el momento es mi preferida si la verdad que salió muy bien quizás el tema de las expectativas por dos años que de suspensión por la bendita cuarentena y demás pero creo que si sacamos eso de lado también descoyó respecto a ediciones anteriores por el nivel la cantidad de autos la calidad de autos bueno vi cosas en la premiación que me asombraron los clubes de autos estuvieron excelentes varias marcas que estuvieron hicieron presencia muy bien el espacio de americanos estuvo este lugar nuestro lugar estuvo buenísimo y museo fanquio hay otro tema que hay que mencionar museo fanquio el homenaje a reuto y más el homenaje a verta terrible todo terrible todo el tano con el servicio de atención a los visitantes que tuvimos acá y que milano ya no me acuerdo si era tercera segunda, tercera o cuarta vez que se ocupa de que estemos bien alimentados durante el evento que todo el personal que está acá laburando tenga hay que firmar el contrato para el año que viene ya mismo le estamos cerrando el contrato y dejamos esta picando como siempre nos gusta el año que viene grandes cambios van a ver algo totalmente diferente a lo que ha sucedido hasta ahora es un desafío pero estamos dispuestos a tomarlo a hacerlo y a mostrarles algo realmente disruptivo me encanta tiene que ver con tiene que ver con Mustang con Mustang tiene que ver con Mustang tiene que ver con doble que acontece en Shock of Motorport con todas las cosas nuevas que está armando exacto y tiene que ver con Proyecto 11 que está a punto de asumir un nuevo gran desafío que realmente va a ser de primera plana a nivel internacional un nuevo gran desafío para el equipo de Proyecto 11 se cayó la banda de rock apagaron todo y me dan pie para que este silencio jerarquice lo que estamos diciendo grandes proyectos de restauración que van a a quedar exhibidos es un equipo probado que bueno ya sabemos cómo funciona aceitadamente y vos sos gran parte de Proyecto 11 a la distancia a la distancia siempre siempre algún cojinete podemos conseguir es nuestro trabajo así de estar investigando pero bueno nada estamos muy felices de tener un espacio en esto y de poder poner el hombro y que todo esto siga adelante la verdad que es muy emocionante estar adentro de este circuito así que gracias a la gente de Colino gracias a Sunchales que nos atiende y nos recibe de primera y bueno a la gente de Proyecto 11 unos locos lindos unos locos geniales a disfrutar de ellos porque no hay dos como ellos geniales Luisito gracias seguimos en el último día de Autoclásica un placer un placer y a disfrutar de la banda y todo lo que queda en estos minutos de sol descorchemos una champaña ya mismo me voy a descorchar vamos